La Corte Interamericana celebró entre el 24 de mayo y el 25 de junio de 2021 su 142 periodo ordinario de sesiones. La Corte sesionó en forma virtual. Durante el periodo se celebraron audiencias públicas de seis casos, así como audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias y de medidas provisionales. Asimismo, se deliberaron tres sentencias, dos sentencias de interpretación y una opinión consultiva. Conoció diversos asuntos relacionados con medidas de supervisión de cumplimiento de sentencia, medidas provisionales y trató diferentes asuntos administrativos. La Corte deliberó sentencias en los siguientes casos contenciosos, las que serán notificadas próximamente. Caso Grijalva Bueno vs. Ecuador. Caso Moya Solís vs. Perú. Caso Guerrero, Molina y otros vs. Venezuela. A su vez, la Corte Interamericana deliberó sentencias de interpretación en los siguientes casos. Casos empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares vs. Brasil. Caso Martínez Esquivia vs. Colombia. La Corte deliberó la solicitud de opinión consultiva relativa a la figura de reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se notificará próximamente. La Corte celebró, además, de manera virtual, las audiencias públicas de los siguientes casos contenciosos. Caso Profesores de Chañaral y otras municipalidades vs. Chile. Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios Femapor vs. Perú. Caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otros vs. Guatemala. Caso Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador. Caso Maidanic y otros vs. Uruguay. Caso Ex-Trabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala. Además, la Corte celebró de manera virtual las audiencias públicas respecto de la implementación de las siguientes medidas provisionales. Audiencia Pública Conjunta de Medidas Provisionales respecto de la República Federativa de Brasil en los asuntos de la Unidad de Internación Socioeducativa, Complejo Penitenciario de Curado, Complejo Penitenciario de Pedriñas e Instituto Penal Plácido de Sacarbalo. Asunto integrante de la comunidad indígena de Choreachi respecto de México. La Corte celebró de manera virtual las audiencias públicas de supervisión de cumplimiento en los siguientes casos. Supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Montero Aranguren-Retén de Catia vs. Venezuela. Supervisión de cumplimiento de sentencia conjunta en los casos Gómez-Lun y otros vs. Brasil y Herzog y otros vs. Brasil. A su vez, se realizó una audiencia de supervisión de carácter privado en el caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Asimismo, la Corte supervisó el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de las medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como tramitación de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas. También vio diversos asuntos de carácter administrativo. Durante este periodo de sesiones, se aprobaron las siguientes resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Caso Acevedo Buendía y otros, cesantes y jubilados de la Contraloría vs. Perú. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú. Caso Hernández vs. Argentina. Caso Spoltore vs. Argentina. Conjunta en los casos Vélez Franco y otros y Velázquez Pais vs. Guatemala respecto de garantías de no repetición. También se adoptaron resoluciones respecto de solicitudes, así como de la implementación de medidas provisionales en los siguientes casos. Caso Vélez Lor vs. Panamá. Caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil. Caso Petro Urrego vs. Colombia. Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Caso Tavares Pereira vs. Brasil. Las resoluciones serán notificadas próximamente y estarán disponibles en nuestro sitio web. Corte Interamericana de Derechos Humanos protegiendo derechos.